la robin igual al roi pero pero la x es inesperada no es tan frecuente no por su parte es un manejador de todo así que realmente no sorprende nada por su parte pero siempre la realidad de que jugaba mucho mes en cuanto a nuestro main random favorito bueno empieza Dubon con una muy ligera ventaja 39% Ridley hace bastante daño la verdad y tiene sus combos no son muy largos pero pero suele pegar daño si me sorprende porque normalmente alguien como mithra robin roy le gustaban las plataformas porque pueden jugar igual a ridley también porque su app es bastante disjointed pero pero parece que igual tuvo por velocidad también igual tuvo porque está usando igual hubo porque está usando dos heavys y un float y prefirió ir prefirió ir fd eligió dubon escenario pero yo supongo que lo eligió Dubon y bueno hablando de Dubon, Dubon pierde su primera stock y aunque empezó con mucha ventaja Yasu la cerró muy bien con ese api de Paira mitra que por movimientos propios no hace mucho daño pero si te conecta muchos movimientos pues ya te hace un combo con relativamente bastante daño si es lo bueno que tiene en llegar a alcanzarla si es muy segura en casi todo lo que hace luego Paira tiene mejor rango es un poco es bastante más lenta pero hace más daño y mata mucho mejor si cuando quieres ir por la kill o por presionar porque has ganado la ventaja con Mithra si muere por muy poco en ese backthrow y ahora sale el main este es un matchup un poco similar se tiran sus juegos, sus rayos unos se cura sorriéndolos otros se cura tiene unos feratu en la cara esto no lo sabía pero en Squat Strike Robin de hecho cuando aparece tampoco tiene Levin o sea es como si empezara una partida básicamente oh es un detalle curioso con personajes que se ven afectados por los Stork ese down smash que evita el fail de Ness por muy poco y bueno ahora ya tenemos batalla de mains me hace preguntarme por personajes como Lucario o Sephiroth y Zacarayan el ala antes o cosas así o ese Arcfire que nada por muy poco pero ese ese nos feratu que logra curar a Yasuo que sea un poco pilla ese es lo esperable con alguien que me diré a este personaje vaya ya son jugando muy bien con los objetos ahora mismo si aunque bueno ese libro un poco mal tirado la verdad pero es Arcfire que le logra dar algo muy bien tirado oh atrás no se si no le dije por agacharse si 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 pero no estoy seguro ah menos mal que no tiro el Arcfire ahí porque el hay una cosa que la gente no se acuerda y es que el sidebie de Rob es un reflector si a veces no refleja del todo como el quisiera si pero bueno ya bastante tiene en el momento se refleja buen downer por parte de Dubon y ahora sale el Roy bueno si Roy es capaz de cerrar el stock o Rob conseguirá un atraco oh ese Jair mal hecho ese downer que seguramente era un backer nuevamente pero ese backer que finalmente le da a buscar el backer seguido lo puede tener si va a buscar oh que buen Eftil para cubrir ahí si cubrió ya el roll vale y Yasu se lleva el primer game han tenido una ventaja bastante si si bastante buena sobre todo es muy rovido con el Rigly pero al final no le cuajó no Yasu que mantuvo bien la ventaja con Robin pero ha ido bueno un poco al final remontando sobre todo gracias al launer y el pequeño momentum que dio con Rob pero pero Yasu que logra luchear con Roy reacciona al al gate up de Dubon y y le mata con el Eftil junto a Maitaka continuo ambos llegaron al último personaje y bueno a ver si ahora tenemos algún mixeo de orden si aunque Dubon se guardó su main para el final no consiguió remontar por ello ponen pone de top Dubon se nota que es su counterpick si 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 hola anda y cubo Wario se pone bueno yo me tengo que vale el Wario fue un error me voy a ir a jugar ah venga me sustituirá pasadlo bien gente venga y y castea castea twitch.tv barra yago vc al lado mía y bueno Dubon que hace un minicambio y en vez del Ness va el Karul eh Yasu que se mantiene con los mismos personajes y vamos a ver aunque no el mismo orden de hecho empieza con Robin lo primero de todo como están las máquinas buenos días vale twitch.tv barra yago vc como están las máquinas y bueno un poquito de pretty style spamming entre los dos jugadores ¿no? creo que Yasu simplemente se estaba esperando a que tuviera Levin y ahora ahora que tiene Levin pues ya estará uy ese F es más que a ver no lo hubiera no lo hubiera matado pero bueno pero pero era un susto eh estoy bien miedo no creen ahora Yasu con la ventaja está en situación del extra Dubon y Sharkfire que no no lo lanza bien pero que llevo antes Dubon en vez del Karol que? que llevo Dubon antes del Karol en plan cambio de regulo ahora ¿no? eh si antes llevaba Ness va bien pero el resto del equipo va bien o sea va igual muy bueno el lock más ahí de antes de Chris de Yasu para llevarse la stock ese tauch más que hace anteario para alguna razón Dubon si Dubon que intenta un edge card ese Nair de Ridley muy bien conocido por por bueno lo bueno que es realmente la verdad que fue ese Saiby que podría haberse llevado la stock pero pero Yasu con ese doble salto logrando esquivarlo Yasu que hace buena dia ese Saiby todavía no mata pero ese Nair que ya se va a llevar la stock de Yasu un ataun por parte de Dubon ahí para motivarse un poco pequeño combo por parte de Yasu aunque da el Saurzput al final 26% de de dos golpes 33 caraca el neutral el vi de neutral bueno y ojo bastante porcentaje a la encima de Dubon upperbaker Ridley Ridley no es tan pesado es pesado pero no es tan pesado y encima es enorme es el personaje más grande del juego de hecho es una desgracia junto a junto a Donkey Kong que yo sepa no no es el más grande pero es el más alto el que es más grande es Donkey Kong sí pero igualmente Ridley bastante grande y por lo alto que es pues se le comba muy bien y Roy es un personaje que puede combar bastante bien eso sí es verdad ese counter mal tirado y Dubon que ese Apsma se veía el de Mastok para Yasu esa para Mithra que había logrado luchar contra el Ridley justamente en el game anterior buen Saiby por parte de Dubon salta para para que no se libre con el Maceo Víctor Special otra la Víctor Rodro Special hablando de Rodro está al lado nuestra ojito ahora va Dubon con el main creo que creo que te entiendo Hielo bueno ahora Yasu va a tener que buscar algún combo con con AX aunque va a ser un poco va a ser un poco complicado sobre todo porque hay que tener en cuenta de que Dubon está con su main ahora mismo dejó a Robb de último mientras que Yasu está jugando AX que vale tiene una buena AX por lo menos por lo que he visto pero no dudo que haya jugado AX tanto tiempo como ha jugado Dubon con Robb aunque igualmente bueno Yasu ya lo considero que tiene unos subfundis bastante buenos sí Dubon que que tiene demostrado que es bastante buen player y ese ¿Sarkil? no va a ser Yasu pero igualmente le pilla con otro A Perduon muy buena a ver que se va muy bien para salir de ahí pero al final le acabo pillando igualmente 1 a 1 es best of 5 no? es best of 5 no es best of 3 las primeras dos rondas es best of 3 ok, bien wow y bueno a ver si Yasu decide cambiar o o vas a ir con lo mismo sí igual no se sintió muy bien con uno de sus personajes igual cambia el Roy igual cambia la X yo creo que a Robin le fue bastante bien sí igual algún algún que otro mis input pero a ver es algo que pasa sobre todo los nervios aparte de Dubon que es un que es alguien que ya suele jugar bastantes personajes en brackets de por sí aparte aunque se centre en Rob principalmente entonces depende a ver Yasu tiene bastantes personajes por ahí sí, también tiene Cloud tiene Cloud tiene Chrome tiene... Tiling tiene Tiling dice Yellow en el chat que Yasu que saque Chrome ojalá en verdad tiene muy buen Chrome pero no confía en su Chrome yo soy bastante fan de ese Chrome yo soy bastante fan de ese Chrome ahora saca Chrome y vamos a ver si hay cambios o algo bueno va Roy Cloud cambia cambia la X cambia la X a Cloud y Dubon que cambia al... gente 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 que no mire Twitter o sea gente que mire Twitter por favor Cloud no es mejor que a X sabes cuántas veces tengo visto no sé por qué la gente piensa de que Cloud es mejor que... o sea de que... de que la X es mejor que Cloud tipo no con la X es mejor que Cloud la X es mejor que Cloud Ostras Dubon que no se puso los controles Dribli 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 estoy diciendo de que... como va a ser mejor Cloud no les... pero bueno ignorando ese tema porque eso ya es subjetivo cada uno que vea eh... Dubon va con los... Dubon que... Si me jodieron tiene 30 segundos por darse cuenta pues ya acaba de... bueno, está los 21... Tu bomba con... Dubon con Con ese metanite Que llevamos tiempo sin verlo En verdad Sí, sí La season pasada Lo sacaba Lo sacaba Metanite La season pasada Sacaba metanite O sea, la season pasada Pasada Sí Sacaba metanite Relativamente bastante No tanto como Rob Pero igualmente Lo sacaba mucho Esta season Bueno, la season Anterior No lo sacó mucho O creo que no lo sacó Pero igualmente Parece que A ver, le estaba Le está yendo Decente Contra Le está yendo decente Va con los putos controles De Predefinite Sí, sí, sí Es el puto mejor, tío Es que Ese neir Que no le da Yasu De milagro Y bueno Está Está bastante bien En verdad O sea Buen das attack Por parte de Dubon Pero ahí Ese das attack Ya no va a copiar Pero ese backer Que ya se lleva La stock de Yasu Metanite Con max rage Sí, sí Cuidado Cuidado chat Ese backer Que no se lleva La stock todavía Es mucho más difícil De lo que debería ser Si ya normal Es arquivayer Casi se lleva La stock Lo Y esto Dubon Que ahí Está repitiendo Bastante Los Los teleports Parece que Le están costando Encontrar un poco Ese neir Que se lo lleva Antes de que Dubon Pueda hacer Su propio neir Bueno Ahora sale El retreat Situación Completamente Even 29% Hace el arc thunder No lo sabía Ya está 60 de 3 golpes Está 60 de 3 golpes Se va a morir Tiro tu vez Por parte de Yasu Tu vez Por parte de Yasu Literalmente Arcfire Into FS Ahora Dubon Va a tener que remontar Con ese main Complicado Es complicado Aunque el game anterior Es algo que hizo No remontó algo tan bestia Pero igualmente Su robo Su robo Va potente O ahí va O sea Ese upsmash Un poco Un poco crazy Y bueno Dubon ahí Con un pequeño Game O sea Juego de De items Bastante proyectil Ese upsmash Que no da de milagro Dauntil Dauntil Uy Creo que Creo que se esperaba Que ese downfield Hiciera text chase Y por eso cargo el upsmash Debería haber hecho downsmash La verdad Pero bueno Dubon que estalea un poquito Ahí Y ahí Yasu se ha puesto Muy greedy Ese upsmash Que se lleva a la stock Porque Yasu ha hecho mal A ti ahí El cloud de Yasu Veremos En el anterior En el último torneo De la season Yasu le ganó A Yag Con cloud Entonces veremos Veremos si tiene el cloud ahí Potenciado O sea Calentado O si Dubon Logra Remontar Ahí está el Jairo Ese roll Que lo timea mal Yasu No conecta Ese limit crosslash Uy Ese upsmash Que se puede haber llevado La stock Pero Uy Ese Lilairo Ese dash attack Que logra Logra hacer shield poke Pero Dale Sauer Podiese peir Que se lo lleva 2-1 para Yasu Y Y se acaba Hoppen Hoppen